MOLINA ¡Baila! ¡Vamos ahora ya! ¡Baila con gatozongo! ¡Baila tu cuerpo con gatozongo! ¡Y baila que se me da! ¡Baila tu cuerpo con gatozongo! ¡Y baila que se me da! ¡Baila! ¡Vamos allá! ¡Qué pena me da tu caso, mi hermano! ¡Qué pena! Se te salían los ojos cuando me veías con Matalena ¡Y baila a los cuatro vientos! ¡Sí, ya, ya! ¡Esa morena tan buena! ¡Yo quiero bailar con ella! ¡Que me muera de pena! ¡Óyelo! ¡Baila tu cuerpo con gatozongo! ¡Y baila que se me da! ¡Baila tu cuerpo con gatozongo! ¡Y baila que se me da! ¡Sal de esa candela! ¡Muchacho que te quema así a tu bella! ¡No se pone esa nena! ¡Oh, oh! ¡Se te olvida! ¡Que la llevas solo! ¡Que no puedes llegar! ¡Porque no eres natural! ¡Como yo! ¡Baila María no dio! ¡Me murió, me murió! ¡Ahora sí que te murió! ¡No te estás pidiendo! ¡Te estás equivocando! ¡Y es que a ti te está faltando! ¡Por lo que a mí me vas hablando! ¡Por eso vengo cantando! ¡Ave María no dio! ¡Ave María purista! ¡Por Dios te confió! ¡Ahora sí que te confió! ¡Negro! ¡Aprende a darle la mano a quien es tu amigo! ¡Deja que esa niña corra y se vaya por el toro! ¡Porque esa no sirvió! ¡Ave María purista! ¡Te movió, te movió, te movió! ¡Ahora sí que te cogió! ¡Que pensaste que era fácil, mi hermano y yo a bailar en casa un tronco muy bueno! ¡Así que con repente para allá que a mí la vida me va y me corona con esa hembra porque yo soy un bambam Se te olvida que soy un bambam Se te olvida que tengo la clave Oye, yo soy un bambam ¡Eh! Se te olvida Se te olvida que soy un bambam Que soy el quinto de Juan Juanjo Oye, yo soy un bambam Se te olvida por todo, ¿oíste? ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos para allá! Se la come Magdalena Magdalena ¿Tú? ¿Qué pensabas que era buena? Oye, Magdalena tan linda y tan dulce que se ve Y por la noche te rompe la vida y te mira el barrio el rey Y como dice mi hijo, en la conga de Magdalena Tú, que pensabas que era buena Tienes que subir, subir, los dedos de Magdalena Y a lo mejor cuando llegue a la cima la Magdalena Vaya Colombia Tú, que pensabas que era buena Vaya camina por arriba el mambo Tú, que pensabas que era buena ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mambo! ¿Qué fue? Tú, que pensabas que era buena Tú, que pensabas que era buena Eduardito Ramos, sacando las manos Venga, no fue macho, compay Venga, no fue macho, compay ¿Qué es lo que tienes ambulando más? Magdalena se va con dos 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 Gato, Tito, Eugenio, Roma Tomido Juray Dani, la clave Javier, la rosa Tomido El Gato, volador Tomido El Chino Andrea y Rubio Mandy Casa de la Música de Miramar Tomido Aquí está Alexander Oredo Tomido Compao y Molina esta vez Tomano Tomano Te regreso a criminal La otra vez me pedí Guadalajos verde a pelo El amor Bájate el amor Sabemos aquí en la explicación Vengo metiéndole la tinta al mar Nónde en el que suba el pelo Bájate el amor Suavecito Vamos caminar, marcha, marcha Vamos por arriba 1, 2, 3, 4, vamos atrás Vamos a dar 左 Vamos a dar Vamos por arriba 1, 2, cabeza y... 1, 2, 3, Cabeza y... Coge, coge. Arriba, arriba. El pelote se fue.